El próximo viernes estaremos proyectándole a los chicos de la escuela primaria dos películas. En el turno mañana vamos a estar proyectando la película argentina Caídos del Mapa, que tiene tanta resonancia en lo que es en cuanto a libro. Bueno, ahora como ya hay varios que han leído varios tomos, entonces vamos a pasar la película aquí en la biblioteca. Y para el turno tarde, para los más chiquitos, elegimos una película de García Ferré, que es una película que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, como es Manuelita. Si bien nosotros decimos que es para la escuela primaria, si hay algún nene que no va a esta escuela, que va a otra escuela, o algún mayor que le guste venir a mirar películas, puede hacerlo. A la mañana es a partir de las 9.15 horas, y a la tarde a partir de las 13.30 horas. ¿Esta actividad se organiza desde la biblioteca, digamos, conjuntamente con la escuela? ¿Cómo lo tienen organizada? En realidad, esta actividad fue sugerida por el señor Beto Copes, que es referente de las bibliotecas de la provincia de Santa Fe, que trabaja en la subsecretaría de Cultura, y nos ofreció venir a pasar películas a los chicos. Entonces, dentro del cronograma de actividades que teníamos pautados para este año, esa era una de las opciones. Bueno, después se conversó con la escuela primaria a los que accedieron enseguida, porque a los chicos les gustaba mirar películas, y aparte, cambiar el espacio, porque va a ser aquí en la biblioteca y no en la escuela. Así que, bueno, están muy entusiasmados, están esperando que llegue el día, y como te decía, para los más grandes, caídos del mapa, como que ellos lo tienen muy incorporado, porque han leído, muchos de ellos han leído los libros, y no sabían que estaba la película, así que fue toda una sorpresa. Bien. ¿Tienen programado algún otro tipo de actividades dentro del transcurso del año también? Sí. Vamos a ver si podemos empezar a mitad de mes de mayo con los talleres escolares que vienen los chicos de la escuela del turno tarde, vienen en el horario escolar, aquí a la biblioteca, y los alumnos de cuarto y quinto grado vienen en contraturno. El año pasado también teníamos alumnos de sexto grado, pero como ellos este año comienzan con la jornada extendida, la jornada ampliada, no van a dar los horarios, así que, bueno, este año va a estar dedicado a cuarto y quinto grado. Bien. ¿Qué tipo de talleres tienen pensado desarrollar este año similar al del año pasado? Sí, con nuevas incorporaciones de gente, que, bueno, que viene a hacerlo con mucho gusto, adhonoren, que son abuelas, son mamás de chicos que van a la escuela, así que, bueno, la misma metodología del año pasado, innovando actividades, cuentos, música, todo lo que lleva a un taller literario. ¿Siempre partiendo del libro? Siempre partiendo del libro, por supuesto. Bien. En relación a lo institucional, Alejandra, ¿tienen pensado algún beneficio? ¿Ustedes siempre, bueno, lo están haciendo en pos de poder acrecentar la cantidad de libros que tiene la biblioteca? Sí, en realidad es una necesidad hacer beneficios porque no recibimos aporte ni nacional ni provincial. Entonces, bueno, el único aporte que recibimos fijo es el de la comuna local y el de personas anónimas que hacen donación de dinero para la compra de libros, pero los libros están muy caros. Entonces, como que tenemos que ir acrecentando la suma. Después tenemos que pagar la bibliotecaria, la persona que limpia, los impuestos. O sea que tenemos gastos fijos todos los meses. Tenemos en vista un bingo show que lo estaríamos realizando entre junio y julio, que ya le vamos a dar mayor información cuando ya tengamos fijada la fecha y el lugar y demás. Así que, bueno, y también queríamos ver a ver si podríamos hacer otros beneficios antes del bingo. Si el bingo lo hacemos en julio, hacer algo sobre fin de mayo. A ver, la gente, gracias a Dios, siempre responde. Así que veríamos a ver qué podríamos estar haciendo. Sí, justamente mañana tenemos reunión y, bueno, vamos a ver, ahí lo vamos a decidir. Bien. El aporte de la comuna, Alejandra, ¿en qué consiste? ¿Es mensual? Sí, es un aporte mensual de dinero que se va incrementando durante el año. Bueno, queremos agradecer este importe que nos están dando porque, bueno, suma al pozo que uno siempre tiene en reserva. Así que, bueno, es muy importante ese aporte que hacen a la biblioteca. Bien. Bueno, entonces, para culminar, ¿renovamos la invitación para todos aquellos que quieran participar este viernes? Sí, para todos los que son amantes del cine. No solamente los chicos, porque Manuelita es una película que le gusta a grandes y chicos. Caídos del mapa no la vi nunca, así que, bueno, pero invitamos a todos. Si algún papá quiere venir a acompañar, también a mirar la película con su hijo, está invitado. El ambiente es grande, es muy cálido. Así que, bueno, los invitamos a todos, como ya dije. ¿Esta gente que viene de la Secretaría trae todos los elementos para la proyección? Trae todos los elementos para la proyección. Porque ellos también, es lo que se llama cine móvil. Ellos también podrían estar pasando la película y que los chicos estén al aire libre. Pero, bueno, por ahí el tiempo no da, entonces, o hay mucho sol o está fresco. Entonces, por esta vez va a ser adentro. La próxima veremos a ver cómo se comporta el tiempo. ¿Por qué se comportó el tiempo? ¡Gracias!